grabar. Ok, entonces el día de hoy vamos a seguir con el tema de multiplicación y división de números positivos. En este caso les voy a ir poniendo ejercicios, pero yo los voy a ir llamando por cada uno para que vayan respondiendo. Quiero saber si está William de séptimo uno. Sí, pregunté. William, lo veo. Ok, es porque él tuvo un error que puede ser bastante común en su tarea, entonces como para ir arreglando eso, o sea, no está mal equivocarse. Eso es normal, a todos nos pasa. Pero, ok, este es el momento de arreglar eso. Entonces nosotros vamos a empezar con multiplicación. Vamos a empezar con la multiplicación. Recuerden que la regla es la misma, pero primero vamos a hacer ejercicio de multiplicación y después vamos a hacer ejercicio de división. Tenemos nosotros número uno. bien. tenemos dos números, pero vamos. El primero va a ser negativo 20 multiplicado por ¿me habla? Profe, yo ya hice la tarea, profe. Yo también ya la hice. Sí, sí, ya a alguno la revisé, de hecho. Yo también, profe. Yo también la hice, pero no la he enviado porque no he podido. Yo también ya la hice. Ah, sí, ok. Está Axel de... Axel, Axel, ¿ok? Axel, usted me mandó un video. Y un video está un poco raro de revisar, ¿verdad? Porque recuerden que tengo que hacer un poco un zoom para entender las letras. O sea, si estuviera como de cerca sería fácil, pero me mandó un video. Entonces, traté de volver a enviar la tarea. Es que, profe, mi teléfono tiene una mala calidad con la foto y con el video tiene mejor calidad. Sí, pero como le digo, no se distingue en el video tampoco. Revisarlo está un poco difícil. Sí. Por favor. O sea, lo que puede hacer es tomar varias fotos, ¿verdad? De cerca y enviarlas todas. Entonces, estábamos con este producto, ¿verdad? Menos 20 por positivo 4, ¿sí? Ok. Entonces, está William. 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 Hable, hable, ok. William. ¿Cuánto sería esto? Negativo 80. Ok. ¿Por qué negativo 80? Porque lo... porque está positivo y negativo. Ah, porque tenemos positivo por negativo nos da... Positivo. Ah, negativo. Ah, sí, negativo. Muy bien. Negativo 80. Bien. Otro. Nosotros tenemos negativo 25 multiplicado por negativo 3. Tres, ¿sí? Tres, ¿sí? A ver, ¿qué me responde? Positivo. Positivo. Positivo 75. Positivo 75. Positivo 75. Positivo 75. Tenemos un negativo con un positivo, un positivo con un negativo. El resultado nos va a quedar negativo. Pero luego él, ¿verdad? Viene... O sea, esto es lo que le puede pasar a todos, ¿sí? Más de alguno va a haber hecho esto. Miro el negativo multiplicado por otro negativo y me puso negativo aquí. Y no. Ok. Recuerden, cuando los dos signos son iguales, el resultado tiene que ir positivo. En la multiplicación y en la división, ¿sí? Ahora, otro. Vamos a hacer algo. Como los miro bien participativos a todos hoy, ¿verdad? Entonces, recuerden que Zoom trae una manito. Bueno. O sea, ustedes cuando ven a las propiedades, o sea, en la parte inferior de la cámara, van a ver tres puntitos que se activan cuando ustedes tocan la pantalla. Entonces, ahí dice, hay un botón que tiene forma de una mano levantada. Entonces, si quieren participar, ¿verdad? Levanten primero la mano. Ok. Muy bien. Profe, sobre la prueba. Es que hay algunos que son burros, profe, y son adelantados y lo dicen así nomás que no deja participar. No, espérense. No pelees, ya sé bien. Ok. Entonces, esperen que yo les diga, ¿verdad? Les pueda dar señal. Cuando les diga, participen, o denme la respuesta, entonces ustedes levantan la mano. El primero que mire que levanta la mano, entonces va a responder. Sí. Entonces, estén preparados. Vamos a poner un número por aquí, multiplicado por otro número. ¿No? Nosotros tenemos 15 positivo y lo multiplicamos por positivo, 4. El resultado es... A ver. ¿Cuánto es? A ver, ok. Jocelyn y Jeremy. Empezamos con Jeremy. Ok. Los dos programas motivamos, pero empezamos con Jeremy. En negativo, 60, profe. ¿Negativo? 60. Positivo. 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 Signos iguales, pero a menos y menos nos da más. Más por más da más. ¿Sí? Entonces, positivo, 60. 60. Ok. Va en la mano, los dos. Ok. Tenemos... Menos... 12. Multiplicado por... 5. 25 positivo. Sí. No, profe. ¿Qué está haciendo Bridget? Positivo 5. Igual a... ¿Cuánto? Jocelyn. Negativo. 60 negativo. Ok. Nos da 60 negativo. Ok. Muy bien. Perfecto. Negativo 60. Coincidencia que nos ha dado la misma respuesta, pero con signo opuesto. Bien. Lo más. Menos... 8. Por... A ver si me adivinan esta o me la saben contestar. Positivo... 10. Ok. A ver. Jeremy, otra vez. Ok. ¿Cuánto Jeremy? Negativo 80. Ok. Muy bien. Negativo. El inteligente Jeremy, profe. 80. No es bueno que esté participando. Ok. Muy bien, Jeremy. Y... Ok. Uno más. No, pues, soy yo. Solo Jeremy y yo estamos participando también. Eso. También. Recuerden, el resto también pueden hacer. Pueden levantar la mano. O si no, los voy a empezar a llamar. Ustedes dos ya participaron. Ok. Entonces... Ok. Dorian. Todavía no hay Dorian. Menos... Menos... Nueve. Multiplicado por... Nueve. Positivo. A ver. Richard. ¿Cuánto la mano? 81. Negativo 81. Ok. Ok. Bueno. Marlon. Negativo. 81. Ok. 81. Si se fijan, solo estamos haciendo multiplicación. O sea, lo que nos estamos centrando es en el signo. No es mucho en la multiplicación, pero solo les pongo los ejercicios sencillos. Ok. Vamos. Pasamos a división. 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 Eh... Eh... Ok. Empezamos con... Profe. Me escucha. ¿Quién habla ahorita? Eh... Brigitte Varela. Ok. ¿Qué pasó? Te puedo ayudarla. Dice Brigitte que sí la escucha, profe. Un poco bajo, pero sí se escucha. Ok. 35. Negativo. Entre... A ver. Entre... 7. Sí. Igual. ¿Cuánto nota el resultado? Negativo 5. ¿Cuánto? Negativo 5. ¿Cuánto? Negativo 5. Pero no olviden levantar la mano ahora. Negativo 5. Muy bien. Ok. Otro. Igual. Permítame. Ok. Estoy arriba. Igual a... Menos 100. Entre... Menos 4. Ok. ¿El resultado es? Levanten la mano. Ok. 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 Axel. Axel. Negativo 25. Ok. Negativo 25. Pucha Axel. Me la quitaste. Quiero dar la oportunidad a todos. ¿Verdad? Entonces, están un poco pendientes. Vamos a ver. Vamos con... 75. Entre... 5. Ok. Tenemos uno de ustedes. A ver. Bridget Varela. Bridget. ¿Dónde está el micrófono? 15. 15. No. No sé si es... No puso ni negativo positivo. Ajá. Entonces, en ese caso... Es 15 positivo. Es 15 positivo. Ok. Es 15 positivo. Es 15 positivo. Yo no veo. Recuerden que en el caso de que no tiene signo, se asume que es positivo. ¿Sí? Si no tiene signo, significa que es positivo. Entonces, el resultado es, como dijo Bridget, positivo. ¿Cuánto? 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Muy bien. Hagamos otros. Eh... Ya hemos pensado en algo. Tomemos el 60, que no ha aparecido... No ha aparecido bastante. 60. 60. Entre... 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 2. Ok. Y fíjense bien, en este caso voy a agregar un paréntesis entre el signo entre el signo menos, para separar. Entonces, 60 entre negativo 2. Anthony. Espérame, profe. ¿Cuánto ni? 30. 30. 30 negativo. Ok. 30 negativo. O sea, la calculadora, profe. Ok. Muy bien. Negativo. 30. Mentira, profe, que Karina es hacker. Ay, Karina, sí, como si vos no la usaras. Bueno, no se peleen. Ok. Entonces, luego... Pero no se enoje. Ah, no peleen. Eh... Bien. Tenemos 50. Y, en este caso, como estamos al principio, entonces necesitamos paréntesis entre... Eh... 2. ¿Quién levanta la mano? Jeremy. Bueno, Jeremy. También participa. ¿Cuánto? Negativo 5. 25. 25. Negativo 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 25. Vamos a hacer otro. Uno más. A ver, llegamos al sexto. Entonces, decimos nosotros que... Eh... Ok. Um... Un número... Ok. 65... Entre... 5. A ver. El resto traten de participar igual. Profe, ¿qué tarea tan fácil es? Yo les dije, esta semana iba a ser. Sí, profe, está facilísimo. Está bastante sencillo, accesible para... ¡Otra, profe! ¿Quieren más? Sí, profe. Sí, profe, otra. Salvenos del aburrimiento, profe. Sí, profe, ya nos aburrimos de estar con el teléfono. Profe, yo hasta me aburrimos de estar hackeando. Oye, profe, Karina hackea. El Soe lo confesó. No confesó. Es hacker, Karina, profe. Es anónimo. Va a llegar a Estados Unidos a buscarlo. Sí, profe. Oye. Ahorita soy la mujer más buscada del mundo. A ver, hagamos una. Venga, la ONU. Karina, si hackeas mi teléfono, se lo vas a ver puro anime. No, Karina, Karina. No, ya lo hackeo. Puro anime. No, Karina, no es mío, solo vemos que es solo eso. El de Valle, ya vos, por lo que tienes. ¿Qué, profe? Mucho, mucho bit. Puro yunco. Ok. Muchachos. Ok. Eh, tenemos el siguiente. ¿Cómo hacer? Profe, ahora los perros en la clase, profe. Voy al micrófono, por favor. El perro. Ok, gracias, Cristian. Ok. Profe. Pro positivo. 400, profe. Positivo, 400. 400 positivo. 400 positivo. Ok, muy bien. Más 400. Así. Y... Vamos a poner un punto, no difícil. 360. Entre... Negativo. Ocho. Ok. Cuarenta y... Cuarenta y... Cuarenta y cinco. 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 Cienco. Cuarenta y cinco, profe. Negativo. Recuerden que tiene que especificar el signo. O sea, no es tanto la respuesta, sino el... Cuarenta y cinco positivo. Cuarenta y cinco positivo. No. Negativo. 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 60 es positivo. Y ocho es negativo. Bien. Vamos a hacer otra multiplicación. Vamos a ponerle uno más arriba. Veinti. Cuatro. Negativo. Por... Veinticuatro. Negativo. ¿Ok? Quinientos setenta y seis, profe. Quinientos setenta y seis. Quinientos setenta y seis. No se vean en serio. Quinientos. A ver qué. Agable de esto con Dani. Negativo. O quinientos setenta y cinco. Ajá. Negativo. Negativo. Setenta y cinco. Negativo. Quinientos. 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 Setenta y seis. No, Braulio. Y la computadora está descartada. Digo que yo, ¿verdad? A ver. Ah. Setenta y seis. Y también le tocó Braulio. Setenta y seis era, profe. Recuerden que tiene que... Bueno, solo... Solo... Ok, vamos a elegir uno al azar. En este caso. No, profe. Como que Brigitte y yo... No. Profe. Tenían la mano levantada. Regreso. Ok, vamos a ver. Ah, con razón. Marlon André va a responder la siguiente. Ok, tenemos... Ehh... Ochenta y uno. Negativo. Una división, ¿verdad? Entre nueve positivos. Marlon. Profe, dile contestar rápido porque están usando la calculadora. Espere, profe. Posiblemente. ¿Me sienten las cámaras todas, pues? A ver. No, profe. No, no, profe. También no... Negativo. Negativo nueve, profe. Ok, Marlon. Profe, que nos han manado, profe. Negativo nueve. Negativo. Profe. Ok, muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Este, fíjese que me salió de la clase porque no había internet, se me salió solo, pero ya me metí otra vez. Sí, sí. Mira que se salió. Epa, ok. Me senten las cámaras, quiero ver, a ver. Voy a revisar ahorita. A ver quiénes son. ¿Quiénes son los que están? Ok, muy bien. Ahí lo miro. A Cristian. A Axel. Sí, profe. A González no le dejaron desayunar. No, amiga, píne ese, píne ese. No, yo estoy desayunando porque ya me dañé, ya me cambié y ya no estoy en clase. Pero ya es que se pueden levantarles. Veamos. Multiplicación, ¿verdad? Pongamos doce negativo por nueve. ¿Cuánto es eso? 108, profe. 108. 108. A ver. 108. 108 negativo. ¿Qué? ¿Cuánto? 108 negativo, profe. 108 negativo, profe. 108. Y no olvidemos que tiene que ir negativo, ¿ok? Negativo. No solamente es decir 108, sino que también importa el signo. ¿Sí? Ok, vamos a ver otro. Y el que se equivoca le quita un punto, ¿les parece? Uy, no. No participen, no participen. Gracias, ¿quién fue Anthony, verdad? ¿Quién se salió? Fernanda Carranza. Víctor, 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 Víctor. Víctor, Víctor. Víctor, yo tenía un problema con la computadora. Ok. Es cierto, profe. Yo casi me salgo porque me apaga la computadora. Entre. ¿Ví? 72. ¿Entre qué? Ok, aquí me equivoco. Ok, 72. 72 entre negativo 4. Lo miro viendo para abajo. Negativo 18, profe. ¿Se ven de cuadernos, profe? Mire, profe, mi no, profe, no. No, negativo 18. Negativo 18. Negativo 18, profe. A ver, mitad de, ok, mitad de 72, 36, mitad de 76 es 18. Es negativo. Negativo. Están muy inteligentes. No quieren. Vamos, dos más. Vamos. Vamos, dos más en este caso. Uy, chín. Permítanme. No sé, ¿sabes que es el año de la clase? ¿El qué? Que extraña en la clase. Que extraña en la clase. Estar aquí gritando y. Uy, chín. Me conocí. Karina estar molestando ahí, ¿no? Ok, entonces. Positivo. Déjame. 68. Entre. Este es por, no, aquí es por, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito tan difícil. Ok. Finalmente, que este es por, por, tres. ¿Cómo es la saltita? A ver, como yo no sé. Negativo 234, profe. Negativo 234. Negativo 234. Negativo 234. ¿Estás bien rápido? Negativo. Sí. Pero, ¿dónde estamos en la calculadora? Eso es que en clase no dicen nada. Ok, negativo. Ok, no, en este caso es positivo. A ver, ahora le contemos más. Ah, pero la profesora positiva. Ah, pero la profesora positiva. Es la costumbre. Más formada. Negativo, entonces. Es la costumbre. Es la costumbre. Y, a ver, ¿cuánto me era? Ah, 3, 2, 1, 8, 24. Llevo 2, 3. 4, 21. ¿Y cuánto llevaba? Y 2. 1, 23. Eh, y ya se lleva a tirar. Ah. Yo creo que el sacrazo que cocina con cerveza, cocina con la cerveza hondureña. Sí, efectiva. Uy, quiero promuevo ahora. ¿Y qué? Este sería el último, ¿verdad? No, me preocupen. Sí. Sí, pasamos. con número grande 98 entre ok, vamos a variar un poco recuerden que si tenemos este entre esto es para que no se lo olvide ¿verdad? nosotros lo escribimos como fracción entonces sigue siendo igual que lo vamos a dividir entre permítanme la verificada ok, va a ser en 3 negativo, 4 245 245 negativo ok, alguien quiero que volvamos a clase 245 245 245 negativo 245 ok, es una división negativo 245 no, 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 24 ok, es una posible solución ¿verdad? sí no, no, 24 ok, qué mala respuesta ok, ahí no es eso negativo 245 es 0 27 negativo 245 sí sí es una división dividir miren dividir 90 ah entre ok está escrito como fracción ok 98 entre negativo 4 245 245 245 24 24 24 ¿Cuánto? 24 24 ¿Me calcula ahora? Profeo, yo digo que 24.5 Sí, yo también, Profeo Ahí sí 24 Punto 5 25 5 Eso, muchachos Necesitan la cámara Ok, encendan la cámara Profeo, la mía no funciona Mira, mira Disculpa Enculadora Quiero ver, estoy verificando quién está encendiendo la cámara Profeo, yo se lo juro que no estoy chepeando No va a estar chepeando No va a estar chepeando Cuando es verdad Está copiando A ver Ok, entonces Mira la primera foto Ok, digan Chis Ahí está Entonces miren Así quedaron Es la primera Pero ahora A ver El otro Salí movido Ay, cómo salió el jebre Mi Profe Ok, solo miro Qué guapo Salí ahí ¿Cómo salió Karina? El resto No me lo muestro La cámara encendida Ok, estoy viendo A Genesi A Sara Jonathan No tengo el rato Más salí movido Profeo No puedo salir Hola Qué guapo Salí ahí Yo A Jonathan Jonathan muy bien Así, ¿verdad? ¿Qué tiene la gente? ¿Qué tiene el celular? Jonathan ¿Hola? ¿Hay alguien ahí con vida? ¿No me dicen que aparecen locos? Profe, sáquelo ¿Alguien me escucha En esta cuarentena? Está un poco raro El internet Ok, entonces Sería todo por hoy Muchachos Los que no han terminado La arena No, profe Voy a tomar la foto Salí movida Profe Yo ahorita se la mano Profe Profe Pero no parece rompera Sí, ve Sí ¿O quieren otra foto? Sí, profe Salí movida No Otra foto Profe Sí, profe Ok, muy bien Y digan No, no, profe Bueno, se para Uno Dos Y A ver Anthony Tres No, 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 no Se mueve Muy bien Muy bien Por fin No se los olvida Ok, muchachos Hoy siga Ok, con esto Suficiente No, profe No, profe No, profe Cuídense Me No, profe El dinero está empezando a fiar Ve, mírenla en el cell phone Ahí Va a ver a Todoroki Boruto ¿Cómo que Boruto? ¿Es Naruto? Boruto es el hijo de Naruto Ya lo sé Entonces ¿Qué Boruto no le vi? Alison, o sea, le falta el último número de tu correo para hackearte Y no lo vas a averiguarte Nunca Listo ¿Qué supieras que mucha gente tiene mi cuenta? Ya entré Ah, vas a ver puro anime Ya me tronco Esto, menes A ver, Alexandra ¿Qué chingan ustedes? Aliso Qué chingáquen Qué chingáquen No hay más palabras